Leandro en Cuba, toda la afición se pregunta por qué aún no has tenido ninguna actuación en esta serie del Caribe Incluso cuando nuestro equipo de agricultores ha tenido el lava ya a lanzadores surtos Sin embargo no se te ha visto lanzar todavía, ¿cómo te sientes y por qué ha pasado esto? La razón de mi hoy es que tengo una pequeña fatiga en el piso del plazo de lanzar A veces se me refleja la cantidad en el exceso de trabajo, se me refleja la fatiga en el piso y entonces no se me resulta que el equipo decidió darme unos días de removeración Para tratar de fortalecer, sentirá solamente el exceso de la parte física Pero ayer ya solté el brazo y me sentí bastante bien, pienso que para hoy ya pueda estar en la rotación para ayudar al equipo O sea que ya estás listo para este cuarto partido Sí, sí, ayer ya tiré y me sentí bastante bien, me sentí con fortaleza Lo que pasa es que la fatiga del brazo del bici te limita muchas cosas Te limita la velocidad, te limita el control Que es la parte más efectiva a mí, el control Y entonces eso es el problema Por eso no había tirado todavía, no había estado en el trimestre todavía en la rotación Pero ya hoy estoy listo, ya hoy estoy listo Y ya se lo dije ayer, se lo refirme al cargo que estoy ya preparado para hoy asumir cualquier responsabilidad que me tenga pasado Un mensaje para esa afición que está un poco preocupada en Cuba por lo que se vio ayer en el juego contra Venezuela No, que no se preocupe, lo que pasa es que ya salimos, no se batió, no me inquieto, no hacer picheo Creo que se fue poco de la línea, se le copió con mucha facilidad Pero no se preocupe, nosotros tenemos que ir a tratar de darlo todo Y siempre vamos a volver a matar, a ir a todos nosotros Y a resolver y tratar de ganar, que es lo fundamental para llevarnos un buen lugar para allá para hoy Muchas gracias y adecitos hoy Muchas gracias